Que le guste la música norteña, 100% norteña le gusta, suéltelo, lo dice Triguitaremos a salir de abasteciendo, como los tapobos que se encuentran en el robo Con mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grande perdón Que le guste la música para mí Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, fíjate no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Me voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla La música norteña, con mucho cariño, y se queda velar, compadre ¡Oye! 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 ¡Oye!